¿Qué tal amigos de Comic Clan? Bienvenidos a un video más. Este video lo tenemos dedicado a la serie Dragon Ball GT. Como recordarán, tuvimos videos anteriores donde hablamos de la serie de Dragon Ball, de la original, y de Dragon Ball Z y de Dragon Ball Super. Entonces hoy queda hablar un poco de Dragon Ball GT. Estoy allí con mis compañeros, Lalo. Hola, con Lulú. ¿Y Lulú? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y el antecedente de Dragon Ball GT, como ya les habíamos comentado anteriormente, el autor, el creador de esta saga, Akira Toriyama, él terminó de escribir Dragon Ball, que se acuerdan que les habíamos comentado, que en el anime fue dividido en dos partes, Dragon Ball, que es la vida del pequeño Goku cuando era niño, y Dragon Ball Z, que ya era Goku en su edad adulta. Cuando terminó esta saga, Akira Toriyama dijo, ya ahí muere, yo terminé, pero fue tanto su éxito que la gente y el estudio querían continuar la historia. Es por eso que Akira Toriyama dijo, bueno, ¿quieren seguirla? Síganla ustedes. Yo ya no tengo nada que ver, ahí están los personajes. Páguenme los derechos, obviamente, de usarlos. Y sigan la historia. Y fue así como continuó esta saga, exactamente, este anime de Dragon Ball GT, que salió al aire en 1993 aproximadamente. Yo, la verdad, hoy no voy a hablar mucho en este video, más bien mis compañeros, porque yo no vi Dragon Ball GT y les voy a decir por qué. A mí no me gusta que cuando una saga tiene mucho éxito, de pronto la sigan extendiendo y la sigan sobreexplotando. Entonces, por eso no la vi. Les dejo la palabra a mis compañeros. Ok, gracias Alfonso. Se entiende, se entiende. Gracias. Bien, bueno, Dragon Ball GT, como dice mi compañero Alfonso, efectivamente fue una sucesión de Dragon Ball Z, pero que curiosamente no tiene como mucha conexión con Dragon Ball Z. Principalmente yo creo que es el patito feo de la franquicia de Dragon Ball, porque es la serie que todos niegan, es la que... Toriyama no estuvo involucrado y pues es como que la serie que todos quieren olvidar. Quizá tiene buenas razones, quizá no, ahorita lo comentamos, pero pues es parte de todo lo que tiene que ver el Dragon Ball Z, ¿no? Si le llamamos de alguna manera. Y pues bueno, ya tuvo algunos accidentes en su producción, pero pues analicémoslo un poquito, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar acerca de dos? Mira, esta serie está constituida por 40 episodios principalmente, que era lo que se tenía pensado hacer. Posteriormente se hicieron 24 episodios más. Sí, los primeros abarcaban la saga de Baby, que era todo este viaje estelar, ¿no? De hecho se rumora por ahí, por los valles, lagos de internet, que el GT es de siglas de Grand Tour, porque precisamente ahora la trama nos cuenta de que vamos a buscar las esferas del dragón otra vez, nada más que ahora sí ya están repartidas en todo el universo, y si no las encontramos en menos de un año, la Tierra explota. Entonces es un problema porque ya no habría las otras esferas del dragón y pues bueno, es un despapalle. Así es. Y bueno, si somos curiosos podemos observar que en los créditos sigue apareciendo el nombre de Akira Troiyama, pero como decía mi compañero Alfonso, pues esto fue porque, digámoslo así, les cedió ahí el permiso de utilizar sobre todo los personajes, que es algo que no puedes utilizar nada más así porque sí. Y se rumora que él participó en algo en esta serie. Sí. Por ejemplo, en el diseño del logotipo de la serie. En varios personajes. En varios personajes. De hecho, el controversial cabello de Vegeta y el bigote de Vegeta, pues son creación de Toriyama, así que muy, muy ajeno a la serie no estaba, ¿no? Pero ciertamente pues él no colaboró en cuestiones de guión, él no colaboró en cómo se fue desarrollando, eso más bien fueron los productores de la Toriyama que tomaron decisiones pues dudosas, ¿no? Cuestionables. Así es. Aquí en México cuando se estrenó, pues sí causó como la expectación, ¿verdad? Porque como que todos nos quedamos como bien emocionados con todo lo que fue Dragon Ball Z y demás. Y de repente empezamos a ver una historia en donde Goku, a quien ya muchos idolatrábamos con esa fuerza y con esa, pues, apariencia, ¿verdad? Adulta, madura. Y de repente... De nuevo, otra vez amorito, sí. Sí, sí, sí. Este, fue una medida controversial. Sin duda, a muchos no les gustó eso. Pero hay que entender que pues parte de la idea era nerfear a Goku, ¿no? O sea, Goku al final de la saga es muy poderoso al final de Dragon Ball Z. Y pues ya con la sabiduría de los Kaioshin que habían conocido todo el universo, habiendo derrotado a Freezer que pues se supone que era el regente de los mayores planetas de por ahí, o sea, ya no había amenazas. O sea, Majin Buu se lo habían sacado de la manga. Y ya se lo habían fregado. Entonces, este paso entre que inteligente y medio extraño fue la primera decisión controversial, en donde muchos pueden decir, no, es muy inteligente el paso, y otros pueden decir, no, no, ya, el chico... Me regaron. Sí. O sea, es el caso, pues, es que si era para público nuevo, pues, como que Goku, ¿qué, no? Pinta ahí. Y si era para los veteranos, pues, nosotros queríamos ver una transformación, siete, ocho, yo qué sé, ¿no? Algo más interesante, pero pues, bueno. Yo aquí tengo una duda. Entonces, Dragon Ball GT, ¿se puede considerar como canon en la historia, como parte de la historia, o es, comparándolo con el lenguaje extraguariano, es canon en la ley? O puedes ver Dragon Ball Z y brincarte a Dragon Ball Super, lleva la secuencia, no hay ningún problema, sale sobrando Dragon Ball GT, o es parte del canon de la historia? Muy buena pregunta, y sobre todo, un tema de gran controversia. Es más, esa pregunta va para quienes nos están viendo, por favor, escríbanos y díganos. Para ustedes, ¿es parte de la historia oficial de Goku, o es un universo alternativo, una historia alternativa? Es que, y ahorita la pregunta de Alfonso va encaminada a este asunto, ¿no? Desde hace tiempo sacaron varios juegos que te cuentan historias alternas, el mundo de las películas, muchos tienen la teoría de que se maneja en un universo distinto, a partir de lo que pasó con Trunks dicen, no, pues es que hay varias líneas temporales, y algunas cosas, de hecho, encajan, ¿no? O sea, ahorita que mencionaste Legends, Dragon Ball podría considerarse como que tiene su propio Legends, ¿no? Una línea temporal en donde las películas tienen sentido, y las películas cuadran con GT, pero eso es como que lo no canon, ¿no? Por así decirlo. Y a donde vamos a Super, específicamente el manga, yo supongo es la continuación directa de Zeta. Pero, pues, a ver, ¿te gusta Legends, no? Sí, te gusta Legends, ¿no? Sí, claro, o sea, un show en PS4 fue muy bueno, y yo creo que tiene Dragon Ball Z y GTA y el normal, a pesar de que muchas cosas no sean precisamente canon, todas se disfrutan, ¿no? Ahorita la serie actual de Super de TOEI se podría considerar no canon, pero de igual manera tiene muchos ratos muy a gusto, es muy entretenido, y que apelan mucho a la nostalgia, entonces tiene sus cosas buenas. Porque en las películas, hay más de 15 películas de Dragon Ball, de las cuales únicamente 12 se consideran canon, que es la Batalla de los Dioses, y Resurrección de Cristo. Y ahí es donde viene una controversia muy grande, porque al momento de integrarlas a Dragon Ball Super, mucha gente dice que entonces ya dejaron de ser canon. Porque, ajá, porque super recapitula las primeras partes, y de hecho te agrega dos o tres detallitos, la verdad es que no agrega demasiado, pero sí es cierto, la serie dice no a las películas, entonces las películas pasan a ser no canon automáticamente. Pero eso, no sé, ¿tú qué piensas? Mira, este, yo vi todas las películas también, hay algunas, por ejemplo, las que hablan del papá de Goku, Barton, que, este, también ahí entra una gran controversia, porque el hecho de ubicarse en el pasado, este, pues hay gente que las considera canon. Y, no, y es un loop muy tremendo, porque hace poco salió una, una pequeña película tipo OVA, que se llama Episodio de Bardock, en donde se ve que después del ataque de Freezer, Bardock regresa en el tiempo, y crea él la leyenda del Super Saiyajin, generando un loop extraño, que, entonces, bueno, ¿y qué rollo? Y aparte sale Dragon Ball Minus, que es pericuela de lo que es este episodio de Bardock. Entonces, y luego también Bardock sale en otros juegos, Dragon Ball Heroes, por ejemplo, entonces, es un despapallo, o sea, es peor que Legends, ¿no? Sí, fíjate que, que, aquí muchos de nuestros espectadores, pues yo creo que, y espero que nos comenten, porque, esto sí genera, es como hablar de política o religión, es, porque... Tres cosas de las que no puedes hablar, ¿no? Política, religión y Dragon Ball Super Carnival. Y tres temas los que son muy difíciles de debatir. Política, religión y el canon de Dragon Ball. No se puede hablar de esas cosas. Y hablando de política, no tiene nada que ver con política, el color de nuestro mantelé. No, 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 no hay ninguna canción, no, eso no existe. Estamos hablando de Dragon Ball, estamos en el Torillamabers, no, aquí no, aquí no existen esas cosas. Ok, muy bien, entonces decíamos que esto genera una gran controversia, incluso esperamos sus comentarios, porque hay gente que dice, por ejemplo, que la película de la galaxia Corre Peligro encaja, encaja en la historia de Dragon Ball Z, la de Bardo que yo comentaba, también, que también tiene muchas cosas que son afines a la serie, la primera película donde aparece Broly, también está, pues, por muchos considerada como parte de la historia, o sea, que encaja en la línea del tiempo. Pero, sin embargo, pues, volvemos a lo mismo, oficialmente, las que eran consideradas canon, eran las de Batalla de los Dioses. Y Resurrección de Felice. Sí, lo de Broly también lo había escuchado, precisamente porque fue una de las grandes proyecciones, se acordarán, que fue de hecho la primera película que se estrenó aquí en México, yo quería ir a verlo, pero no, bueno, pero sí, o sea, ya retomándolo, pues, no tiene mucho que ver con la serie, muchos precisamente por eso dicen, no, es que es un universo aparte, donde trojan, bueno, no sé, el caso es que no lo es, este, pero a pesar de ello, quedan así como en el colectivo popular, ¿no? Broly tuvo tal impacto, que de hecho hicieron una, una referencia en Dragon Ball Super, Broly tiene tanto impacto, que lo han puesto como antagonista en los videojuegos, que le dedicaron un solo episodio, o sea, el hecho de que sea o no canon, no quiere decir que sea malo, ¿no? Yo creo que es aquí donde deberíamos retomar las cosas que GT, de hecho, hace bien, porque las malas todas no las sabemos, o a ver, como por ejemplo para ti, ¿cuáles son los puntos más, más negativos de GT? Efectivamente, mi primer desacuerdo fue el ver a Goku, un nuevamente pequeño, este, y, que esa búsqueda de las esferas, porque la galaxia se extendiera tanto, cuando en otras partes de la serie, las hallaban así, entonces, era como, como, un, una historia bastante extensa, que tenía cosas buenas, pero a la vez decías, ay, o sea, ¿y ahora para dónde se van ahí? Al parecer no somos los únicos, estamos debatiendo de Dragon Balls, los perros también, los perros, 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 se me hizo, pues, bastante bueno como, como concepto, porque, otra vez, ¿no? Les daban el, el radar a, a Trump, si hubo aquí, y ahora le busquen las esferas, y en Madrid, ¿no? Cuando la historia empezó con todo este, este impulso de buscar las esferas, entonces, como que retoman un poquito esa idea, y la nostalgia, y ahora sí hay una idea de riesgo, ya no es tan fácil, simplemente, ah, pues se murió Krillin otra vez, hay que revivirlo con las esferas, ¿no? O sea, eh, ay, salió un nuevo malo, y, pues, hay que hablar de Goku, porque ya está enerfeado, ya no se puede, entonces, empezó con buenas ideas, tenía conceptos interesantes, pero el problema, pues, es que cayó en los mismos errores que ya venía, acarregando la serie, ¿no? O sea, dependían mucho de Goku, lo han enerfeado, para ya no depender tanto de él, y después terminan, eh, sí, terminan dependiendo de él, la transformación de Super Saiyan 4, pues es como que imponente, y la primera vez que tú ves la transformación, dices, wow, ¿no? O sea, es un momento muy emotivo, pero después no piensas, ¿por qué es un puri? ¿Por qué tiene cabello? O sea, entonces, tiene esos detallitos, que tú dices, ah, ok, tiene sus partes buenas, sus partes malas, el soundtrack es muy bueno, yo creo que de las canciones de Dragon Ball, es la más recordada, mi corazón es encantado, sí, ajá, tanto el ending como el opening, son muy recordados, este, el villano, el Baby, al principio, pues era, tenía continuidad con la historia de los Saiyajin, ¿no? O sea, ahí había una historia que querían contar, y que de alguna manera fue interesante, por supuesto, hubiera sido más interesante que se apoderaran de Goku, y no de Vegeta, pero, así es, bueno, oye, Lalo, y hay un capítulo, que se considera el final, que es el especial 100 años después, sí, que se supone que cierra, otro, otro de los aspectos malos, se podría decir, es, es el final, porque en el final, Goku, se fusiona, barra muere, barra no sé qué, de hecho, el caso del final es tan curioso, que este, el propio actor de doblaje, la actriz de doblaje, perdón, este, no sabe qué, 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 qué reacción poner, dice, es que no, no sé cómo termina, o sea, está yendo hacia un plano superior, se está moviendo, está pasando, ajá, que está, que está, está pasando, entonces, este, el final así queda confuso, y hacen el capítulo de 100 años después, que sirve más bien como una obra transitoria, y, y pues también fue muy extraña, porque fue una, como película de Dragon Ball normal, pero como que le faltaba algo, ¿no? como ya decías, estábamos tan acostumbrados al madrazo que destruía planetas, que de repente ver a este chamaquito que no sabe usar el ki, que no, que no sabe pelear, que nada más quiere la, la esfera de 4 a 6, como manera anecdótica, ¿no? de conectarse con el pasado, pues, no, o sea, tenía esos momentos chidos, pero, nostálgicos, más que nada, pienso yo, pero, pero ya, pero yo creo que el fandom no estaba, no estaba todavía en la edad como para decir eso, yo creo que a lo mejor cuando ya tenga 60, lo aprecio más, pero, ahorita no. Muy bien, Alfonso, ¿qué opinas de todo lo que dijimos? Pues, muy interesante, digo, como lo decía Lalo, a pesar de que no es, no es parte de la historia original, tanto las películas como la gran borghete, pues, es algo que se disfruta, ¿no? y se agradece el ver a los personajes, que ya queremos, en unas situaciones diferentes a la historia de la línea principal, ¿no? se podría decir, y, pues, esperamos sus comentarios, como ya lo habíamos dicho, síganos en nuestras redes sociales, denle a la campanita ahí, suscríbanse, a la campanita para que les lleguen las notificaciones, y sigan todos nuestros videos, este, a mí, pues, no me gustó Dragon Ball GT, y, creo que ya estamos fuera del aire, y ya, pues, para terminar, digo, mi opinión muy personal, a mí me gusta más Naruto que Dragon Ball, por mucho, Dragon Ball Z, bueno, bueno, pues, nos despedimos, es todo, y esperamos, nos apoyen con sus likes, y sus comentarios, hasta luego, nos vemos, un saludo, fuera del aire, ¿verdad? Ya, ya no está grabando, a ver, a punto, un sabor, sí, sí, un nervio, te puedes poner aquí, por favor, ah, sí, ahora me toca, si te pegue, ¿verdad? sí, a ver, ¿cómo que te gusta más Naruto que Dragon Ball? pues, pero, ¿eso para qué? es que no sé qué tenga que ver, ¿verdad? 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 ¿verdad?